Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no quieres ser fiel Me dejaste manejando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Sigues bailando reggaetón, no te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón, no, no Se te nota desde lejos tu maléfica intención Mira, no es tan fácil, enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estoy cerca de ti no es fácil, es que la vida se volvió difícil Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Me dijeron que te encanta que se muera por ti Buscando al que te enamora para hacerlo sufrir Eso, todo mal, eh Muchas gracias Gracias ¡Gracias!